Aquí va el código. La campaña presidencial en Venezuela, la más corta en la historia de ese país, arrancó en firme y con sablazos. Miren el de hoy. Corrió por cuenta de la campaña de Capriles con un comercial. Bésame intensamente. No puedo. No puedo, típico. Porque yo amo a Rafael Ernesto. Sí, Gámaro, yo soy su hijo. Seguiremos con esta novela cubana. Llegó el momento del cambio. Capriles invita a los corazones decepcionados a votar por él. Y hay más de Venezuela. Miren el tarjetón. Hay 14 imágenes de Nicolás Maduro, una por partido que lo apoya. ¿Y dónde está Capriles? Ah, mírenlo acá, en el borde del tarjetón, en la parte izquierda inferior. El expresidente Álvaro Uribe no se resiste al silencio. Ahora hasta promociona sus trinos para que los periodistas estén pendientes. Escuchen lo que le dijo en Montería a nuestro corresponsal Rafael Chica. Ahora apenas salga de aquí, voy a poner siquiera 10 o 12 twitters sobre las necesidades de ustedes. Llamando la atención del gobierno. Rafa, Rafa, háganme un favor. Yo voy a poner ahora esos twitters. Muy decente, pero muy puntual y muy claro. A mí no me resuelven el problema invitándome a tomar tinto. Al vicepresidente Angelino Garzón se le frustró el tintico para limar asperezas con los expresidentes, pero parece estar dispuesto a tomárselo con los usuarios del sector bancario. Escuchen lo que respondió cuando le preguntaron qué pensaba de la resistencia de los bancos a bajar las tasas de interés. De pronto los ahorradores terminan organizándose y protestando. Ay, vicepresidente, no de ideas que después le sale tarea para conjurar el paro. Y el recomendado de código son libros sobre el Papa Francisco, sobre el cielo y la tierra. Un libro que recoge una conversación entre el nuevo líder de la Iglesia Católica y el rabino Abraham Scorca. Hablan de todo. Y el segundo, el Jesuita, la historia del Papa Argentino, escrito por dos reconocidos periodistas, Sergio Rubín y Francesca Ambroghetti. Hasta aquí el Código Caracol.